Conmigo se encuentra Irving Centeno, el ex embajador de Panamá en Guatemala. Y parece que su sucesor no ha sido la persona más indicada para un puesto diplomático. Don Irving, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda tu teleaudiencia. La verdad es que a veces uno se sorprende. Yo creo que el gobierno tiene toda la interesa de hacer las cosas bien. A mí me parece lo que he visto, lo que he escuchado de la vicepresidenta y de la señora canciller, que es una persona con mucha interesa, con mucha rectitud. Pero a veces, como decimos en buen panameño, nos tiran un gol y este al parecer es un gol de puerta a puerta, porque yo estoy seguro de que si hubieran sabido el expediente, que yo tampoco sabía, a mí me llegó, imagínate, me regresa de Guatemala para acá y me dicen, oye, mira al sucesor tuyo lo que nos están mandando. ¿Por qué se da esto, Fernando? Porque en todos los países el cuerpo diplomático tiene una junta directiva. Esa junta directiva es regida por los monseñor. Los monseñor son los decanos. Sí, el nuncio. El nuncio, correcto. Y cuando yo estuve en Guatemala, yo fui nombrado parte de la junta directiva. Yo fui el subsecretario general de la junta directiva del cuerpo diplomático. Eso te hace un vínculo muy fuerte con el resto de tus compañeros diplomáticos. Por ende, te sigues conversando, sigues teniendo una relación y todo eso. Entonces, lo más idóneo en la carrera diplomática de todos los países es que tu compañero que venga de otro país sea tan idóneo como tú. Yo lo he visto porque yo no fui un diplomático de carrera, sino político. Y yo lo vi y aprendí mucho de estas personas que tienen una carrera por delante. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo leí lo que te traje aquí, que me voy a poner los lentes para que sepamos a quién realmente tenemos... Sí, el señor se llama José... José Didacio Piti Sánchez. José Didacio Piti Sánchez. Pero yo te voy a leer, esto es de la Corte Suprema, esto no lo sabía, yo voy a leer textualmente, dice... Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, segundo de lo penal. Autoconsultado dentro del proceso penal, seguido al licenciado José Didacio Piti Sánchez, el que está actualmente de embajador en Guatemala. Agente delegado de la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá en la provincia de Chiriquí. O sea, él fue fiscal en la provincia de Chiriquí. Por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos y corrupción. Yo creo que con un tema como este, una persona que es nombrada diplomática, yo creo que debe ser una persona bien esculcada y bien llevada por el país que te va a nombrar. Claro. 99.9% puedo estar seguro de que la autoridad que está al frente de la cancillería ignoraba esto. Yo sé después de todo esto de que él pertenece al Partido Popular, le dieron esta embajada y a raíz de todo esto han venido una secuela de eventos. Obviamente con ese expediente. ¿Cómo cuáles? Con ese expediente, así yo todo lo que ha pasado yo creo que debe de ser investigado a la prontitud. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a una embajada y a los dos meses nombrar a una funcionaria de consular, de secretaria, nombrarla asistente del embajador. Cuando yo estuve allá, todas las posiciones fueron por concurso, donde yo ni siquiera me metía. Era el personal, abrí un concurso de conocimientos básicos de Panamá, eso lo hacíamos, porque después de 25 años mi secretaria no sabía ni siquiera qué significaban los colores de la bandera de Panamá. Entonces todos los funcionarios tenían una posición por concurso. A esta funcionaria, el actual embajador, la traslada de una tercera posición a ser su asistente. Y me comentaba el personal de la embajada que esta muchacha no sabe lo que es tener vergüenza, porque a todas luces pareciera que esta muchacha es la amiga íntima del actual embajador, cosa que está fuera de todo aspecto moral, ético y profesional, más dentro de un diplomático. Y al parecer me comentaron también de que había una fiesta en un hotel de la localidad de otra embajada, donde el señor decidió ir a pasar un rato a un lugar muy privado dentro del hotel y la persona le hicieron un escándalo. ¿Y quién le hace el escándalo por ese acto? Su propia esposa, donde todo el cuerpo diplomático se entera y esto es un escándalo. Entonces yo digo que si estas cosas se están dando y con el expediente que el señor tiene, pues yo creo que vale la pena que se haga una investigación. Que lo separen del cargo, lo traigan a Panamá, habrán una investigación allá para que el personal no se vea forzado, ni esto ni lo otro. Y realmente demos la cara de buena imagen a Guatemala, porque Guatemala es un país hermano que tenemos mucho comercio con ellos. Entonces yo pienso desde ese punto de vista que tiene que ser así. Más una persona, vuelvo y te repito, con ese expediente que fue despedido del Ministerio Público. No es que tuvo un proceso y no fue despedido, fue despedido del Ministerio Público. Entonces yo creo que el Partido Popular yo creo que tiene gente más idónea para esas posiciones. Bueno, te traje también porque tienes conocimientos de seguridad y ayer el ministro Aguilera, se puede decir que le dio un baldazo de agua fría a toda la comunidad diciendo lo que está pasando en inseguridad es más percepción por algo creado desde los medios de comunicación que la realidad. Mira, en seguridad hay un tema muy importante. Quien maneja la información controla la situación. Quien le informa, el ministro debe de sentarse y preguntarse ¿Quién me está diciendo a mí que diga que los medios son los culpables de la percepción? Quien le dice a él eso son los que realmente lo están llevando a él, induciendo a él a que diga y cometa esa clase de errores. O sea, los medios no crean los asaltos a banco. Los medios no crean el que te rompe el vidrio de un carro y te roban. O sea, los medios publicitan y anuncian las cosas que suceden. Pero, es decir, por lo que tú me estás diciendo, el proyecto este de la mano de Barrio Seguro no está funcionando. Mira, yo pienso que Barrio Seguro es un buen ejemplo de lo que debería de ser una secuela de administración de seguridad. Sin embargo, si no le pones al arroz con pollo el pollo, pues obviamente es un arroz sencillo. Entonces, faltan algunos ingredientes para terminar ese compendio de ideas y que se fortifique en cuanto a la seguridad. Porque es lo que queremos todos. Lo que pasa es que al transcurrir el tiempo, todos los que llegan de ministro, lo hablaba yo en otra situación, los que llegan de ministros allí, y yo te pregunto algo, hágale un perfil al ministro actual. ¿Qué aprendizaje, qué crédito tiene él en cuanto a seguridad nacional de un país? Yo le pregunto al ministro, ministro, ¿usted sabe lo que es seguridad exterior de un país, seguridad interior de un país, el conjunto de seguridad es cómo lo debe de manejar, con quién usted debe estarse relacionando? Entonces, llegan los ministros y las entidades de seguridad uniformadas, le dicen al ministro, no conteste más sus teléfonos. Mire, no le conteste llamada a sus amigos, no le haga esto. Entonces, adquieren un perfil misterioso, no le hablo a nadie, ando tapado. Cuando ahí, lo primero que están haciendo es cuartar la información. ¿Por qué ustedes creen que ustedes, los medios, tienen tanta información? Porque ustedes, quien los llame, absorben esa información, después la analizan y entonces ustedes sabrán qué publicitar y qué no publicitar. Eso no lo está haciendo nadie. Entonces, si tú te cuartas la libertad de tener información de todos los lugares, ya tú estás arrancando mal en una información de seguridad. Bueno, caso Julio Miller, que eras un contretulio de él en televisión y radio. Bueno, mira, a mí me parece que yo primero que todo estoy a favor del debido proceso y de la presunción de inocencia. Quiera lo que quieran decir, hay que enmarcarse en un país que nos rige la democracia, debemos enmarcarnos en el debido proceso. No puede ser posible que aquí, yo no voy a ver la cuantía del dinero, porque para mí, si fuera que hubo un delito, por un real o por un millón es lo mismo. Aquí lo que hay que ver es cómo tergiversan una situación para entonces enfocarla y decir, tú lavaste dinero. Entonces, bueno, vayamos a hacerle un áudito exhibitorio a todas las publicitarias, a todas las televisoras, emisoras, periodistas y todos los que hayan recibido dinero del pasado gobierno, metámosle una medida cautelar de casa por cárcel o de detención prevenciva y yo te aseguro que estuviéramos abarrotados ahorita en las cárceles, porque no puede ser de esa manera. O sea, yo digo que los diputados deben de legislar sobre una ley más estricta que controle a un fiscal que cometa un error como ese. No sé si hay leyes que protegen, pero debería ser más estricto de que si un fiscal comete un error como ese, porque julio, con un día que haya pasado y cualquier detenido que haya pasado un día, un minuto, una hora detenido, eso es irreversible el daño. Entonces hay que ser más prudente. Yo una vez conversaba con un grupo de jueces y me decían, y para mí me sonó extraño, pero realmente está enmarcado y tiene una buena filosofía, me decían que era mejor dejar libre a un culpable que meter preso a un inocente. Entonces eso es como contradictorio, pero realmente tiene un principio que es basado en lo que es la libertad de cada individuo en la sociedad. Exacto. Exacto.